Música Y me diste, hombre Yo soy tu vida, la niña de tus ojos ¿Por qué me amas de esa raíz y me diste, hombre? Yo soy tu vida, la niña de tus ojos Porque me amas de esa raíz 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 Te amo más que a mi vida 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 Me amas de esa raíz ¡Santo, santo, santo! ¡Santo! No, 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 no. La niña de tus ojos que me amaste a mí, me amaste a mí.